De Otro Planeta, el nuevo álbum de mi amiga Aida Rojo. Sí, mucho besito y ahorita vamos a andar aquí disfrutando. Espero que lo disfruten mucho. El nuevo EP, mi canción favorita es Tu, 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 tu. ¿Por dos? Sí. A ver si nos tomamos una cervecita, a ver si hay algo para botanear. Sí, 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 sí. De Otro Planeta, el nuevo álbum de mi amiga Aida Rojo. Así que vamos a escuchar qué tal, vamos a pasarla bonito, suave, unas cervecitas y a seguir cotorriendo con la gente. Ahorita la vamos a entrevistar para que nos cuente un poquito del álbum y ver qué rollo, ¿sale? Vénganse, vámonos. Vénganse, pues ya nos encontramos acá con Aida. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aida Rojo. Muy bien, bien contenta. Bien contenta. Sí, es el primer show en el año que tenemos aquí en Hermosillo, entonces ando muy contenta. Qué chingón, ¿y qué? ¿Nerviosa o qué? Un poquito, un poquito, ahí lo he ido manejando, pero pues traigo buen team, traigo buen DJ, traigo buena baterista, buen guitarrista, entonces, ajá, entonces ando como relajadona todavía. Muy bueno, cómo es ese. Cuéntame un poquito del álbum, qué show. Pues es un álbum que estuve como recolectando rolas desde que comenzó el año, tiene cuatro canciones, ya salió en todas las plataformas, se llama Otro Planeta y nada, muy contenta de que ya esté afuera. Y este evento lo hice más que nada por lo mismo, porque salió el álbum, entonces aquí andamos festejando. ¿Hace cuánto que salió? Hace como una semana salió aproximadamente. ¿Y dónde lo pueden encontrar la gente? Lo pueden encontrar en Spotify, como Aida Rojo, Otro Planeta, en YouTube también, y así. Videoclips y todo. Tengo cuatro canciones y tres videoclips, uno de ellos ya salió ayer justamente y son tres, tres videoclips que voy a estar sacando semana tras semana. La próxima semana yo creo que sale el segundo videoclip, así que estén al tiro. Venía escuchando la canción de Tutu, ¿se llama? Tutu, 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 si me llamas de Jarrica. Tutu, Tutu, y ese me pegó acá. De que Tutu, Tutu. Está pegajosa. Sí, sí, sí. Gracias. Pues ahí estamos. Sí, muchas gracias por venir. Vamos a andar aquí disfrutando. Espero que lo disfruten mucho. Tu mayor amenaza en la casa. ¡Ajua! Gracias, pues ya dejamos acá asiento. Por cierto, estamos en el London Pub, ahorita a ver si nos tomamos una cervecita, a ver si hay algo para botanear. Se ha quemado en la casa, vengo por tu piqui y por tu fan. Siento que voy a tirar fe, siento que lo hiciste en el aire, acámame con quien es más fuestas, y era más bela que pensar. Me acabas de robar tu trago. Esto es, me he robado la escena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la grabé con mi productor y ahí conocí al BCN, entonces salió esto que se llama A Mis Pies. Esta canción es una de las que más me encantan de LP que acabo de sacar y se llama Tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se la dediquen a todas sus mascotas que ya no estaban aquí en este plano. Esta canción se la hice a un bebé que tenía en el año pasado y pues valió él. Pero así son las cosas, ya te muevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Pues pendejo, mejor no me levanto. Por ahí, por ahí. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Dale, dale tú. Chelao, estás bien pendejo. Poquito, mamá mía. Poquito, poquito. Puedo, yo te quiero a ti. Yo no sé qué pasa, era una infiana. Ya no puedo ver. Porque estás siempre con él. Tengo que ir a correr. Me pones muy bien, pero no puedes convencer. Me pones que te quieren, pero no sé para qué. No cuentas que no lo volveré a hacer. Te veo esas veces que no me quieren coger. Ya le descubrimos como tres. Regrésate a los ojos. Porque ya te voy bien. Me vienes a venir con los hijos. Alguien te puede ser contigo. Pero te puedo ver. Porque estás siempre con él. Te puedo ver. Te puedo ver. Te puedo ver. Alguien quiere mercadito. No, está chiquito. Pero no se vuelve. Hasta cuando el chico. No se vuelve. No, está chiquito. No se vuelve. No, está chiquito. No, está chiquito. Es madre que mía, es un hijo y no bailar, y mi miedo es cantar y no es cantar. No te vas, no te veo, no lo sigo más. Tira más, tira más, hoy en el pueblo y te molestas más. Cuando le quiso, le gustaba dar perroquitos y su viso. Cinco mandazones, sacarse de riso, sacarse de riso. Cometela, cométela, cométela toda. Cometela, cométela, cométela. Cometela, cométela, cométela. Cometela, cométela, cométela. Porque te fuiste Que tu olor lo dejaste en mi ticha Yo sé bien que te faltan mis quesos Te fuiste Yo no sé quién En Argentina solo salió Y el español Le mandó un audio Le dijo a mí Que me explico tu cual En la avenida Que pase el radio En el verano no es el amor En el verano no es el amor En el verano no es el amor Le dijo a mí Que me explico tu cual En el verano no es el amor En el verano no es el amor En el verano no es el amor Quiero agradecerles a mis papás Por hacerme tan verga Tan hermosa Ella Se llama Sexapil Fuerte Sexapil No me dura ningún cuiquí Siento que veo un gris Como to' aquí me gusta a mí Mi hermano no es el amor Mi boca no es el amor Con el gol y la Mi madre no es el amor Mi trabajo calentando Mi небo se acerca Mi cerebro calentando Mi cerebro Mi cerebro Mi cuerpo Y tú, la banda sigue hacia el sur, y me volando para controlar, usar el poder que merece estar en el sol. Cuando mueres es así. Ya me he parado, pero no me puedo estar en el sol. Tengo más huevos que tú cuando me casas. Cuando mueres es así, nunca hay cosa en el mundo en ti. Siento que te voy a vivir, como Koki me gusta a ti. La mala copiada. La mala copiada es la más mala copa de todas las DJs hermosillentes. Cuando quieran contratarla, búsquenla como DJ a la batería. Estamos orgullosos. Estamos orgullosos que sea alguien mala copa y bien puta. No, es la baterista. A la baterista no le podemos decir nada porque viene toda su familia. No le decimos nada, entonces... Su mamá se va a decir nada. Lita, esta es mi, lita. Y el papá de la baterista. Mamá, ¿qué es mamá? La mamá, la mamá de la mamá. La mamá y la baterista. Con ustedes, balba. Se la robé a Yuridia Ven a la Yuridia No es cierto No es cierto No es cierto ¿Lo que es? Siento esta parte de la cara caliente Y el ano caliente también Oigan amigos, si les está gustando este video Denle like, compartanlo Y comenten que les está pareciendo este videito Continuamos ¡Vamos! 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 Quiero que cierren las ventanas, que hagan una fiesta y que suene bien la patana Y abro la cara, mi cuerpo en cara Y veo la cara de esa porubana, dijo que me quiere y que por mi dará la cara Aquí la tengo, abrando a mis espaldas, a mí que con respeto no se suma la cara Velo a mis sueños, de eso no lo sigo, si no me sabes que no te vas a lo ir Soy como perra, me da la barbilla, no soy tan llora, no soy sin chía Me pasa, aquí me encuentro supuestamente con la fan número uno de Aida María, ¿qué onda? ¿cómo andas? Muy feliz porque la vi otra vez Ay, oye, ¿y cuánto tiempo tienes de seguir? La empecé a escuchar en 2020, en la pandemia 2020, ¿y si eres la fan número uno? Soy la fan número uno, a la que más bailo Excelente, y pero, o sea, ¿por qué o qué show? Porque su música siento que es súper empoderada Y yo cada que la escucho digo, si no, yo soy muy fuerte Yo no necesito ningún hombre aquí Yo trabajo, yo me visto, yo todo, yo todo Entonces ella me inspira a eso O sea, ¿te identificas con las canciones? Me identifico, sí, claro 100% 100% ¿Cuál es tu canción favorita? Pues yo le dediqué, yo la primera que escuché fue la de Amiga Se la dediqué a mi mejor amiga porque su vato la trataba tan mal Que yo tenía que ir por ella a las 3 de la mañana Porque el vato me marcaba y decía Ven por ella, ya estoy harta de ella, ya, ya Y no, no, pues no, pero era un desgraciado Si lo estás viendo, tienes un hater en este mundo Y lo sabes Invita a la gente a que vean el nuevo EP El nuevo EP, mi canción favorita es Hice un video de Tik Tok Lo voy a hacer apenas, pero lo voy a subir mañana Para que bailen eso Ahí me lo compartes para yo también hacerlo Sí, sí Hacemos un trend y lo hacemos vial Y lo hacemos chingoncísimo Sí, ya lo tengo, ahorita te lo voy a enseñar A huevo Entonces ahorita vemos el TikTok, lo hacemos Y que reviente esta mierda, ¿verdad? Sí, sí, bye bye pues ¿Quieres dar tus redes sociales o no? ¿Quieres dar tus redes sociales o no? Ah, sí, me llamo María Barraza María Barraza de Sinaloa No, María Barraza B de Valenzuela En Instagram En Instagram No, más tengo Insta Face, uno lo uso No, pues está bien Chingoncísimo, mi gente ¿Continuamos aquí? La camina ¡Ajua! Grabando el Inception Continuamos Vénganse Amigos, pues aquí me encuentro con las dos artistas Primeramente Muchas felicidades Ey, ahí era rojo Muchísimas gracias Muchísimas gracias por venir Chingón, chingón La neta, me la pasé bien a toda madre La neta, no soy del Gémeo Pero, güey, lo disfruté como si yo fuera, güey ¡Ajua! Así era, así era Que conozcas mi música Y tú, güey, tienes algo peculiar Que hace llamar mi atención Como de O sea, no tener un nicho, ¿me entiendes? ¿Un qué? Un nicho Un nicho En cuanto al ritmo En cuanto al Porque, por ejemplo No sé, como que estaba agajando ritmo En ciertas canciones La música, por ejemplo, la de tú, güey, la disfruté Ya sabes, ya te la he dicho, güey, es mi favorita Lo disfruté mucho Disfruté mucho el set de Anel Que tocó Hizo una apertura el show Ahorita está Canga Terminando el show Y lo disfruté un putero Estoy muy contenta Estoy muy contenta Gracias por venir también Anel, ¿qué tienes para decirme? Nada, que siempre está bien divertido Los shows de la ida Siempre me divierto mucho Me encanta la familia que hemos creado Y muchas gracias a todos los que vinieron Y que siga siendo así Un chingada tu música ¿Tienes algún lugar donde estés fíjemente? Fíjamente Pues si me quieren escuchar en Soundcloud Ahí tengo mis mixes Anel Alejandri 8 Ahí para que me contraten también ¿Ya siento que es la mala copa del grupo? Sí, no, no ¡Sí, sí, sí! ¡Se tenía que hacer la pregunta! ¡Se tenía que hacer la primera! ¡Ese vuelto ya es el mala copa del grupo! Tú tienes tu mala copa y yo tengo el mío ¡Huevo, huevo! ¡Yo pensé que ustedes! ¡Salud por eso! ¡Salud! Mi gente ya saben el nuevo EP de AIA Rojo Otro planeta Otro planeta Escúchenlo en todas las plataformas Spotify, YouTube En YouTube En YouTube vamos a ir saltando varios videos Durante este mes Así que Ahí los espero Muchísimas gracias ¿Y bueno en Instagram? ¿Qué más tienes? ¿Instagram? En Instagram estoy como Aida Rojo Y Anel Alejandri está en Insta igual ¿Por qué? ¿No tienes otra jefe? Todo Insta Pues también tengo YouTube Es Aida Rojo El único que es diferente Es Aida Rojo Oficial Que está en YouTube En Facebook Perdóname Ok Perfecto ¿Tik Tok no? En TikTok también estoy como Aida Rojo Ah, cierro Ahí está mi gente Y Anel Anel Alejandri ocho en todas mis redes Ahí me siguen Me contratan Me todo ¡A huevo! ¿Seguro? ¡Ja, ja, 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 ja Gracias por verlo Recuerden Ver el EP de ahí a rojo Y ¿Qué pasó? No, nada, no Nada Fíjense, sígueme en todas las redes sociales como X, en la verdad, en todas y cada una de ellas. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Yo me despido, los jinantes, recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos a seguir pisteando! ¡Qué rollo, amigos! Aquí andamos en Los Gonzales, mi gente, para bajar avión, se nota que hace falta parar. Andamos en Los Gonzales, el Hugo, mi mamá, con Xelavela, y Deme. Según esto, ellos nos iban a llevar al after, pero por lo que vean, va a estar difícil. Nos esperaban mucho, tenía... Va a estar difícil. Mamá, este, güey, puse el pico. Te he enojado, Xelavela. Eso lo vas a censurar, ¿no? Sí, güey. Ponle mucho putos, ponle mucho pico. Tienes cortes que en inscriminar.